Yo no sé quién pierde más Aquella vez me irá Y la vez me irá Y la vez me irá Y la vez me irá Seré al que me amó Y que me ofreció en todos los años En todos los años Y la vez me irá Yo no te voy a detener Es el puerto entre vos Y si yo no vuelvo a un día sea feliz Le digas a Dios Si yo no vuelvo a un día sea feliz Le digas a Dios Pero te vas a arrepentir cuando veas que te has llenado Su riqueza con la ala por lo que antes te di Pero es que en la felicidad no te compras lo dinero Hasta el amor sincero que vivir en soledad Ese no es el plato entre los dos Si no lo amo que hacía feliz, dirás adiós Si no lo amo que hacía feliz, dirás adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que te has llenado Su riqueza con la ala por lo que antes te di Pero te vas a arrepentir cuando veas que te has llenado Hasta el amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que te has llenado Su riqueza con la ala por lo que antes te di Pero es que en la felicidad no se compras lo dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad ¡Gracias!